hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de fifa 16 y nada como podéis ver hoy os traigo a lo que sería iniesta y hay que decir que es el iniesta normal ya sabéis que hay varios iniesta que han sacado han sacado el iniesta IF de 89 han sacado el iniesta TIF de 90 y también han sacado ya recordar que con lo del balón de oro y toda la movida esta pues sacaron el iniesta este de 95 y es el centrocampista que más media tiene hasta el momento hasta que los tortis y demás creo que no hay ninguno que le supera por lo menos de los conocidos vamos yo juraría que es el que tiene más media de todos pero vamos la verdad es que es una locura ya digo media 95 encima tiene de regate de regate 90 normal o sea que no digo el de 95 así que es increíble luego también hay que decir que como es del barça ya sabéis que en un futuro quiero tener al tridente Neymar Messi y Luis Juárez actualmente sólo tengo a lo que sería a Benzema y a Gareth Bale en un futuro quiero tener a Neymar que es el siguiente digamos de los delanteros top de la liga española pues sería el que estaría más fácil de conseguir pero bueno yo estaría a Gareth Bale en un futuro así que no voy a comentar nada en este en este vídeo y nada sabes que es el centrocampista que tiene más media digamos de normal no sé pero ya os digo que el del balón de oro es el que tiene más media tiene nacionalidad española así que ya sabéis que yo por ejemplo que me estoy haciendo la liga OVA pues hay muchos jugadores españoles y tal pues lo normal si yo que sé tiene jugadores te estás haciendo en la liga francesa lo más normal es que la liga francesa haya franceses y demás aunque hayan mejor jugadores superestreas de estos que sean de otra nacionalidad y tal y todo el rollo pero bueno también te quita bastantes problemas de lo que sería el tema de química tiene bastante buen ritmo porque por ejemplo yo tengo otros centrocampistas que ya os he traído vídeos con ellos como sería yo que sé por ejemplo que la verdad tienen un ritmo bastante malo y eso que provoca por ejemplo que tengan lecciones y demás por el tema muscular que ya sabéis que a mí me mola lo que es el tema de correr y demás y este por ejemplo que Iniesta que tiene bastante buen regate pues hay veces que no necesito pasar o que a mejor están en fuera de juego y tal y digo mira voy a tirar con este porque le va a pasar un delantero que a lo mejor está un poquito más descansado pero tiene de regate 87 por ejemplo como sería riveri que más o menos creo que tiene 87 83 o por ahí me suena o sea que es increíble que un delantero que se espera que también tenga bastante regate pero ya os digo que es un tío que me encanta lo que sería la vida real y en el juego ya digo que es que es la hostia o sea es un centrocampista más chetado y yo juraría que es el más chetado de la liga OVVA pero ya sabéis que cuesta una pasta o sea ya os digo que de 70 mil monedas para arriba o sea si tenéis suerte de encontrarlo más barato porque ya sabéis que sólo con todo lo que sería los de EA que ya sabéis que ponen como precio tope y con eso me refiero que por ejemplo que tengo a Iniesta en un futuro yo que sé lo quiero vender porque por ejemplo mato con el Iniesta de 89 y quiero vender este no lo pondré a vender por 10 mil así que eso lo hacen un poquito para que no gastemos pasta en los sobres y demás yo este lo he conseguido ahorrando pasta que la verdad he tenido que jugar unas cuantas competiciones y tiene bastante suerte de ganarla y saber vender jugadores comprar los baratos y vender los calos que es lo que suelo hacer y nada de saber los favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós